La teología de decretar se ha extendido por toda América Latina, y debido al paso del huracán Irma por algunas islas del Caribe y el estado de Florida, algunos han querido hacer decretos en contra de este poderoso huracán. Veamos cuatro decretos que salieron mal. A continuación pueden ver a la autodenominada profeta Ana Méndez, hacer un decreto contra Irma. En este momento estamos orando por el huracán Irma, y tomamos la autoridad que nos es dada en Cristo Jesús. Señor, cuando venía la destrucción sobre Solomé y Gomorra, Abraham se paró y dijo, no juzgarás tú al justo con el injusto. Y en esta hora nos paramos por los justos, y tomamos la autoridad en tu santo nombre, y le ordenamos a Irma que en este momento se empieza a debilitar. Le quitamos el poder al abadón de traer destrucción sobre las islas, y le prohibimos a Irma que entre en la Florida. La conductora del programa Como Estás, Esther Polanco, también ordena a Irma deshacerse y alejarse de Florida. Yo vengo a instar a todos esos guerreros y guerreras que estamos allí, que sabemos que tenemos el poder de Dios adentro, que tenemos la autoridad y que le creemos al Señor, a destruir a ese huracán. Que nos unamos todos y a decir palabras de muerte sobre ese huracán. Vamos a destruirlo. Vamos a decirle, huracán Irma, te deshago por la autoridad que tengo de Jesús en mí. Te deshago. No tienes fuerza ya más. Te tienes que ir adentro del mar y deshacerte completamente. Te prohíbo tocar las islas. Te prohíbo tocar cualquiera de estos vivos, de estos pequeñitos. En el nombre de Jesús te quito toda autoridad y te deshago. Todo este sistema te deshago ahora mismo. En el nombre de Jesús no tienes autoridad. Asimismo el autodenominado apóstol Guillermo Maldonado, realiza una oración ordenando a Irma que no entre a las costas de la Florida. Véalo a continuación. Padre en el nombre de Jesús, como apóstol, con autoridad sobre este territorio, en el nombre de Jesús, yo ordeno a los vientos del este, a los vientos del este, ordeno al huracán, Irma, tu nombre es Irma, Irma, yo te ordeno, yo te ordeno, en el nombre de Jesús, en donde estás ahora, yo te ordeno, desintegrate, disuélvete, 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 disuélvete. El pastor de la iglesia Segadores de Vida, Rudy Gracia, también declara que el huracán Irma no tocará el estado de Florida, ordenando su retiro. Vea a continuación. Padre en el nombre de Jesús, como tu pueblo nos levantamos en contra de todo huracán, en el nombre de Jesús, maldecimos el ojo de este huracán, y hablamos en el nombre, que sobre todo nombre, decretando que tú vas a desviarte y te vas a desvanecer en el mar. Padre mío, pedimos que ángeles en este momento batallen en contra de este huracán, y que tú protejas tu grey, protejas tu pueblo, en todo lugar donde ese huracán trate de amenazar. En el nombre de Jesús te ordeno, Irma, que te desvíes en el nombre poderoso de Jesús, y que no hagas daño. Pero cállate, enmudece, y desvíate en el nombre, que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Al parecer el huracán Irma hizo caso omiso a estas órdenes y decretos de estos líderes, ya que arrasó en el estado de Florida, causando daños e inundaciones, e incluso algunas muertes. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de realizar este tipo de decretos y declaraciones. El pastor Otto Sánchez nos da una respuesta sobre este tema. Dios, como realidad, como ente, como el ser que es, tiene la capacidad que le distingue a él como persona, de él crear por medio de lo que él dice, no nosotros. Por eso hay que hay gente que dicen ser creyentes, que están diciendo, yo declaro. ¿Por qué? Porque como ellos dicen que son hijos de Dios y que son hechos a imagen y semejanza de Dios, si ellos dicen, yo declaro, entonces lo que ellos están diciendo se tiene que materializar. En otras palabras, ellos quieren construir realidades por medio de lo que dicen, yo declaro, yo decreto, yo ordeno. Pero eso nosotros no somos dioses, eso no es una prerrogativa de nosotros. Dicho sea de paso, si así fuera, qué bueno fuera en un sentido, porque yo dijera, no a la guerra, y ahí está, no hay guerra. No a la gordura, y de repente me pongo flaco. No a las canas, no tengo canas, pero eso no es así. Dios no nos ha dado esa prerrogativa de nosotros crear realidades. Suscríbete a nuestro canal para seguir la actualidad del mundo cristiano. Gracias. Gracias.